La Iglesia Bíblica Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza La Luz de Cristo para el Mundo de Hoy La Luz de Cristo Quiero cantar con alegría Quiero contar tus maravillas Quiero cantar con alegría Quiero cantar con alegría Quiero cantar con alegría ¡Cantemos! ¡Cantemos todos! ¡El hambre del Señor! ¡Volvamos a saltar el arca! ¡El arca de su presencia! ¡Volvamos a saltar el arca! ¡El arca de su presencia! ¡Volvamos a saltar el arca! ¡El arca de su presencia! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la esperanza! ¡Viva la esperanza! ¡Viva la esperanza! ¡Viva! ¡Viva la esperanza! 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 ¡Viva la esperanza más con su sangre espíritu, y esta salva se salvará, más con su sangre espíritu. Música 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 Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. 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 ¡Gracias! 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 Si nombre sobre todo es, eres digno de alabar y misericordia. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Te doy gracias por lo que has hecho en mí. Te doy gracias por estar hoy conmigo. Te doy gracias por estar hoy aquí. Quiero que este día sea para mí. Dame fuerzas para poderme seguir. Gracias por este día nuevo. Te doy gracias por lo que has hecho en mí. Te doy gracias por estar hoy conmigo. Te doy gracias por estar hoy aquí. Te doy gracias por estar hoy. Quiero que este día sea para ti. Quiero que este día sea para ti. Dame fuerzas para poderme seguir. Quiero que este día sea para ti. Dame fuerzas para poderte seguir. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta reunión, Dios, que para nuestros corazones, para poder recibir de ti, Dios, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo el nombre de Cristo. Muchas gracias. Así es, Señor. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de glorificarle. Es tiempo de decirle te amo. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de glorificarle. Es tiempo de decirle te amo. Es tiempo de alabar a su nombre. Con las manos levantadas, te alabamos y te bendecimos. Y juntos te bendecimos, te amamos. Alzamos tu glorioso nombre. Con las manos levantadas, te alabamos y te bendecimos. y juntos te bendecimos. Y juntos te bendecimos, te amamos. Te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, te bendecimos. Y juntos te bendecimos. Y juntos te bendecimos, te bendecimos. Y juntos te bendecimos, te amamos. Alzamos tu glorioso nombre. Gloria a ti, Señor. Es tiempo de alabar a Dios. Con las manos levantadas, te bendecimos. Es tiempo de glorificarle. Es tiempo de glorificarle. Es tiempo de decirle te amo. Es tiempo de alabar a su nombre. Con las manos levantadas, te alabamos y te bendecimos. Y juntos te bendecimos. Y juntos te bendecimos, te bendecimos. Y juntos te bendecimos, te amamos. Alzamos tu glorioso nombre. Haz tu gloriosoذه. Muy Sync. Sí, Señor. Bendito es. Bendito y alabado es, bendito es. Bendito y alabado eres, bendito eres, bendito eres, desde el fondo de mi alma. Brota un canto abravencido, de adoración y de alabanzas, ángelo es todo para mí. Bendito eres, bendito y alabado eres, bendito eres. Bendito eres, bendito eres. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. Y nuestros nombres están escritos en el corazón amante de mi Dios. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. 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 al levantar mis manos antes de ti. Y bendito es, bendito y alabado es, bendito es. Bendito y alabado es, bendito es, bendito es. Bendito y alabado es, bendito es. Al levantar mis manos ante ti, bendito eres, bendito y alabado eres. Bendito eres, bendito y alabado eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Bendito eres, bendito eres. Buenos días. Les queremos dar la bienvenida a la Iglesia Bíblica Recto a la Esperanza en Madrid. También agradecemos que Radioluz a las Naciones nos acompañe en esta reunión. Damos gracias a Dios por cada uno de vosotros. A continuación les vamos a presentar una obra de teatro donde queremos escenificar a personajes de la vida cotidiana donde seguramente nos podremos ver reflejados algunos de los que estamos presentes. Les pedimos que miren a su lado derecho. En primer lugar tenemos a la ama de casa. Podemos ver a esta mujer afanada en sus quehaceres diarios, siempre con el tiempo justo para preparar la comida a la espera de los niños que salen de la escuela y de su marido. Y más le vale tener la comida a punto porque si no seguro que hay problemas. Ahí la vemos, afanada en sus quehaceres, limpiando, barriendo, volviendo a limpiar, volviendo a barrer, cocinando y no tiene otra misión más que atender a su familia. En segundo lugar aparece en escena el trabajador. Ahí le tienen. También este hombre es conocido como el currante. Vemos a ese hombre que se levanta todos los días a las 7 de la mañana con su mono, su casco y la herramienta de trabajo muy importante que no le falte. Siempre currando para sacar el dinero del mes porque tiene que pagar el piso, el coche, el colegio de sus hijos y llevar algo de dinero a casa para poder comer. Claro, trabajando y siempre trabajando, del trabajo a casa y de casa al trabajo y al final del mes el dinero que nunca falte. Hombre trabajador que no tiene ningún momento para él mismo. Para poder presentar a nuestro siguiente personaje les queremos comentar que muchos comienzan sus estudios en la universidad pero pocos son los que logran terminarlos. Con ustedes, la estudiante. A esta chica joven la podemos ver por la calle con sus libros bajo el brazo. Siempre pensando en su porvenir luchando por ser de una de esas personas que terminan la universidad pensando en tener un futuro y con un poco de suerte poder encontrar un buen trabajo y poder aspirar a un cargo importante en una empresa o en cualquier lugar y tener un sitio en la sociedad. No le importa privarse de su tiempo libre y de divertirse porque dedicarse plenamente al estudio es su vida. Escucha con atención. En España, en el año 2022, según datos informativos, había miles de personas sin hogar. Ahí tenemos en el escenario a uno de esas miles, el personaje sin techo, el hombre sin hogar. A él lo hemos visto día a día en los parques, debajo de los puentes, con un aspecto desordenado y moribundo. Todos los días va pidiendo dinero para poder, por lo menos, comer. Con frecuencia, lo que logra conseguir en dinero lo gasta para poder tener una botella de alcohol, acabando tirado en cualquier lugar. Sí, sin esperanza en esta vida. El quinto personaje es conocida como la empresaria, pero en estos tiempos ella es una influencer. Siempre preocupada en su aspecto, en ir a la moda, para poder crear tendencia en sus redes sociales, por las cuales ha tenido la oportunidad de trabajar en una empresa internacional con presencia en varios países del mundo. Al ser una influencer, ella solo tiene tiempo para atender sus negocios por videoconferencia y crear contenido para lograr el mayor número de likes en sus redes sociales. Y de esta manera, seguir, ¿por qué no?, escalando en el organigrama de la empresa. Esta es su vida. El siguiente personaje no necesitó de las nuevas tecnologías para darse a conocer. Ahí le tenemos. Él es el chico de moda. Sí. Cuidadito con él. Siempre va marcando tendencia en su barrio. Sin faltar ni un solo día al gimnasio. Siempre cultivando su ego. Cuidando su imagen. El chico que en su barrio todos los chavales le quieren imitar. Así vive él. A continuación, les queremos presentar al personaje principal de esta obra. Con ustedes, ahí le tienen, al payaso, y le podemos ver siempre riéndose, burlándose de las personas, criticando, viendo los problemas de los otros. Él continúa sin, sin tener sentido en su vida, burlándose, ja, 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 pasando de todo, viviendo la vida como a él le parece bien. Él, siempre, riéndose. con todos ustedes, les presentamos muñecos de cera. pobres de cera. pobres de cera, muñecos de cera, ¡Gracias! 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 Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues Él sabe lo que hay en cada uno de ellos. Y un día se acercó al ama de casa y le dijo, no te afanes en qué comer o en qué beber o en qué vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Pero el ama de casa le respondió, oye, mira, van a venir los niños del colegio y mi marido hoy viene antes de trabajar. Así que no me molestes porque tengo muchas cosas que hacer. Pásate en otro momento. Venga, venga, perdona y adiós. También Jesús se acercó a la vida del trabajador y le dijo, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y respondió, por favor, no te das cuenta que estoy trabajando y me va a ver el encargado. Ven otro día, hoy no tengo tiempo. Hasta luego. En otra ocasión, Jesús se acercó a la estudiante y le dijo, Uff, es que, es que esto de Dios, he oído hablar algo, pero me es más importante estudiar esta carrera. Es lo que me importa. Tal vez, cuando sea mayor, tenga más tiempo para conocer a Dios, pero ahora lo siento, tengo que estudiar para unos exámenes. ¡Nos vemos! Jesús también vino a la vida del hombre sin techo y le dijo, Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Jesús? ¿Jesús? ¿Quién es ese? A mí dame dinero si me quieres ayudar y quizá te escuche un momento. ¿Me vas a dar dinero o no? Si no me vas a dar dinero, en otro momento, en otro momento, vete y déjame en paz. También, se acercó a la vida del influencer y le dijo, Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podemos sacar. ¿En serio? Eso es para gente que no esté en mi onda. Yo aspiro a cosas grandes. Soy joven para pensar en lo que me has dicho. Y ya tendré tiempo cuando tenga sesenta o setenta años. Ahora es tiempo de vivir la vida y conseguir más likes para poder alcanzar mis objetivos. ¡Adiós! ¡Adiós! Jesús, también vino al chico de moda y se le acercó y le dijo, Dios, no mira tu parecer, ni lo grande que eres. Él no mira lo que está delante de sus ojos, sino que mira tu corazón. ¿Mi corazón? Pero, ¿qué no ves que por muchos años llevo siendo lo mejor del barrio? La gente me imita, quiere ser como yo. Y ahora déjame que han empezado las rebajas y quiero ver si me compro algo. ¡No me molestes! También, Jesús vino a la vida del payaso y le dijo, Felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Ja, ja, ja! ¿El reino de los cielos? ¿De qué me estás hablando? ¿De la felicidad? ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidad! Mira, vete, vete. Eso sí que me da risa. El solo verte a ti me da risa. Así es que... ¡No, no, no, no! Déjame, déjame. Yo quiero seguir con mi vida. ¡Déjame en paz! A vuestro lado, lo que veis por la vida, nos derréis los ojos a la verdad de Dios. No pongáis piedras a vuestros sentimientos. Dejad que la luz de Dios nazca en vuestro corazón. Pero un día, el ama de casa pensó, si verdaderamente Dios existiera, él podría hacerla plenamente feliz. Siempre había pensado que su familia era su felicidad. Pero la realidad es que su hogar era un desastre y ella no era feliz. Y se acordó de aquellas palabras que Jesús le había dicho. Y por eso decidió pedir ayuda a Dios con un corazón sincero y le dijo, Jesús, ayúdame. También, en un tiempo el trabajador pensó en lo que Jesús le había dicho. Pero de manera inmediata se dio cuenta que sin su salario no haría frente a tantos gastos. Pues en este mundo, si tanto tienes, tanto vales. Y siguió con su jornada diaria. La estudiante, un día se acordó de las palabras de Jesús. Y la verdad es que por mucho que estudiaba, su vida no tenía sentido. Pues no encontraba el significado de la vida y pensó. Y si fuera cierto que Jesús, el Creador, podría responder a todas mis preguntas. Y decidió pedirle ayuda a Jesús con un corazón sincero. El hombre sin techo, un día se encontró tan mal que pensó. He caído tan bajo, que ya ni la gente ni me mira la cara. Y hasta él mismo le daba vergüenza pedir y vivir en la calle. Estaba hundido y sin esperanza. Así que se acordó en lo que Jesús le dijo, que él le podía ayudar. Y decidió no esperar y pedirle ayuda y expresó. Jesús, si puedes cambiar mi vida, ayúdame. También la influencer, recapacitó en lo que había sido su vida. Y la verdad es que no le había ido tan mal. Aunque no había llegado al millón de seguidores en sus redes sociales. Y no tenía el puesto en la empresa que anhelaba. Vio que todavía contaba con muchos años de juventud. Y siguió afanada en lo suyo. Así que decidió seguir con la vida que llevaba. También el chico de moda. Un día pensó que él se hacía pasar por un tipo alegre. Y en realidad en su interior no era nadie. Y en el fondo tenía muchas tristezas. Se preguntaba dónde iría después de la muerte. Se preguntaba tantas cosas. Pero él tenía su grupo de amigos que lo admiraban. Y creía que lo respetaban. Pero no era así. Y si encima ahora les dijera que era cristiano. Se reirían de él. Y expresó con rotundidad. Yo tengo esta vida. Y es la que me toca vivir. También el payaso. Se paró a pensar. Que si entre tantas risas se encontraba. La verdadera felicidad. Porque aunque siempre estaba riéndose. Y burlándose de la gente. Realmente en su corazón. Había una angustia muy grande. Que no le dejaba vivir. Y un día. Se acordó del mensaje. De Jesús. Que él podía darle. La verdadera felicidad. Que era. Lo que a él. Le faltaba. Por eso. Se quitó la peluca. La nariz. Y necesitado de Dios. Le pidió ayuda. Con un corazón. Corazón. Sincero. No pongáis piedras. No pongáis piedras. A vuestros sentimientos. Deja que la luz de Dios. Deja que la luz de Dios. Nazca en nuestro corazón. Y Jesús. Que no se hace esperar. Vino. Y levantó. Y levantó. Al payaso. También levantó al hombre sin techo. A la estudiante. Ya la ama de casa. Le sanó. Y lavó sus heridas. Y desde ese momento. Jesús. Les dio. Una. Nueva. Vida. Vida. Muñecos de cera. Que vagáis por la vida. Amor. Con los ojos cerrados. Y sin esperanza y amor. Mirad a vuestro lado. Lo que veis por la vida, no cedréis los ojos a la verdad de Dios. No pongáis piedras a vuestros sentimientos, dejad que la luz de Dios nazca en vuestro corazón. Pero, ¿qué pasó con estos personajes que decidieron hacer su propia vida como muñecos de cera? Ellos se derritieron. ¡Gracias! 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 Buenos días. Esta es una obra de teatro que estaba recordando casi nunca o nunca, creo que la hayamos hecho en la Iglesia. Y trae recuerdos de antaño, hace más de 30 años, las hacíamos esta obra y alguna otra. ¿Os acordáis alguno? Las de cadenas, la del suicidio, la de marionetas. Había varias obras que salíamos todos los fines de semana a la calle, a las plazas, a las calles a hacer esta representación. No pasan de tiempo, parecen actuales en aquel entonces, pues, con mucha energía, con muchas ganas de evangelizar. En estos días, también que estamos hablando del tema de la importancia en la Iglesia del Evangelismo. Y aquí hay dos vertientes. Está el evangelismo en grupo, está el evangelismo personal, que es prioritario para cada cristiano. Poder hablar del Señor y lo que ha hecho en nuestra vida. Detrás de cada personaje de estos podemos estar cualquiera de nosotros. Y cuando salíamos a la calle, con el grupo, las guitarras, los personajes, y dando el mensaje, después de esta obra, lo natural y lo normal es que uno, cualquiera de nosotros, en la calle, con un micrófono, un aparato, un baby de música, dábamos testimonio, decíamos lo que el Señor había hecho en nuestra vida. Éramos jóvenes que llevábamos, pues, igual el que más tiempo llevaba, era dos o tres años o menos, o menos. Y salíamos a la calle con este entusiasmo de decir lo que había pasado en nuestra vida, con poco entendimiento, con poco teología, con pocas expectativas de que nuestra vida fuese a ser lo que luego Dios hizo con ellas, ¿no? Pero así salíamos a la calle. Y por eso esta semana queríamos recordar esto, recordar cuán bueno Dios ha sido con nosotros desde sus inicios. Ahora, en junio, Dios mediante, empezamos en el 85, estamos en el 2023, ¿no? Son 38 años. Vamos a cumplir 38 años de estar haciendo estas obras de teatro, de salir a las calles. Y muchos de nosotros tenemos ese pellizco todavía en nuestra vida de la necesidad de decir que Dios ha sido bueno con nosotros, de decir que su salvación nos alcanzó y hasta el día de hoy seguimos con el mismo fervor, ánimo, con más situaciones que cargar sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas, pero que nada de eso va a impedir que sigamos hablando de la palabra de Dios, de testificar de Cristo, de lo que ha hecho en nuestra vida. Y esto no es para solo un grupo de personas, esto es para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de los que haya recibido al Señor en su vida, debemos de ser luz, debemos de manifestarlo de una u otra manera. Esta semana, ahora va a dar testimonio una de las jóvenes, antes era así, estábamos todos en grupo, hacíamos la obra de teatro, salía uno con el micrófono y se lo paso, y se lo pasabas a alguno. A veces solo hablábamos a los árboles, no había nadie viéndonos, pasábamos algo de vergüenza, un poco de ridículo, no estábamos preparados, no teníamos tiempo de ensayar, había mucho trabajo, pero el corazón ardía, había calor, había fuego en nuestra vida y eso nos hacía salir a la calle allí en Santander y predicar a nuestra manera, ¿no? Hablar de Cristo. Como os decía, este es el entusiasmo que Dios ha puesto en nuestra vida, por eso queríamos en este día, ¿no? Manifestar esto y invitar a que dé testimonio. ¿Quién da testimonio? Marta. Marta. Marta era la estudiante. Buenos días. Me han dicho que días en mi testimonio. Pues yo nací aquí en Reto, mis padres sí que llegaron hace, bueno, hace muchos años con problemas de drogas y aquí vinieron a curarse muy jóvenes, aquí se conocieron y Dios les cambió y decidieron quedarse aquí a servir. Se casaron y, bueno, nacimos mi hermana y yo y yo desde pequeña escuché la palabra de Dios, las reuniones, y es algo que me gustaba, que es algo que no se me hacía raro y quería que también fuese una realidad en mí. Y veía así muchas personas, cambiadas, diferentes, no era, a eso no era reacia porque me gustaba. Y ya fui así creciendo un poco más y en los campamentos y en las convenciones, pues siempre era como el último estudio, para mí era muy especial, pero a veces acababa siendo como una rutina de que yo sabía en el último estudio, pues yo programaba que Dios iba a tocar mi corazón y así cada vez, lo tenía como muy visto. Y lo hacía, pero luego yo acababa siendo siempre la misma. Aparentemente era siempre muy buena, de fuera, pues no sé en sí decir ejemplar, pero era una niña muy buena que obedecía. El problema ya era de puertas para adentro, que ahí verdaderamente salía quién era yo, sobre todo hacia mis padres, que comparado con otras vidas, pues podías ver, no, vale, solo contestabas y ya está. Pero en realidad era mi vida de, ahí se manifestaba lo que era de una picadora, mala, aunque yo sabía que sí, pero era costumbre. Y así varias veces, varias veces, y me acuerdo en un mini encuentro que hicimos, y estábamos así con más gente, y en la reunión, pues yo me acuerdo que me quebranté, pero ya era como algo muy programado, entonces ahí empecé a llorar, y después de la reunión, una amiga mía dijo, yo me arrepentí el día tal, 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 y yo dije el día de ese día, o sea, la fecha de ese día, pero sabía que no era cierto. Y así mucho tiempo, y yo escuchaba testimonios de gente que Dios les había cambiado, y el día siguiente eran totalmente diferentes, o yo veía que no, que no era así. Y así durante mucho tiempo, mucho tiempo, y ya, pues mi corazón se fue haciendo más duro, no hacia las cosas de Dios, pero sí en rebeldía, hacia mis padres, sobre todo hacia mi madre. Me acuerdo, antes lo decía a ellas, mi madre, una frase que me dijo que a mí me dio mucho, que era, dice, acabarás odiándome, pero yo nunca voy a dejar de decirte las cosas. Y así estaba, quedé fuera muy bien, pero luego en casa, hacia mis padres, mi hermana, y así un tiempo. Y me acuerdo que yo decía, como que, si Dios me había permitido nacer en una familia cristiana, conocerle, no me iba a permitir morirme hasta que yo fuese salva. Y así viví mucho tiempo. Era como Dios es buena, pues a mí no me va a permitir. Y así mucho tiempo, mucho tiempo. Y yo pensaba que era cristiana, y la verdad es que no era cierto. Es más, me decían, ay, nunca has dado tu testimonio, ahora sí, pero hace tiempo me decían, nunca has dado tu testimonio, qué raro, y a mí me extrañaba. Pero luego, después del tiempo, me di cuenta que cómo lo iba a dar si verdaderamente no tenía testimonio, si no había habido un cambio verdadero en mí. Y un versículo que una vez, en realidad fue un amigo invisible, que le dijo a mi madre un versículo para mí, y yo ahí no estaba muy, no estaba muy bien. Y la verdad es que lo ignoré. Pero al tiempo es un versículo que me, ha estado conmigo mucho tiempo, y es el de Salmo 32, 8. ¿Qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y en ese momento yo lo ignoré, la verdad, pero al tiempo así que no lo estaba pasando muy bien, pero tampoco era cristiana, este me volvió a recordar, y la verdad es que cada situación así ha sido cierto. En esas situaciones o cambios o cosas, ahí me ha guardado, y este la verdad es que me animaba mucho. Y después de así de un tiempo, ya tenía 17 años, pues a la vuelta de una convención, antes de eso hablaba mucho de confesar, y yo pensaba ¿para qué? Yo veía que la gente hacía cosas muy grandes, muy así, pero yo lo mío era sencillo, era un pecado, pero era sencillo. Y en ese tiempo hablaba mucho de confesar vuestros pecados, confesar, y yo aparentemente me miraba, pero decía no, eso para el resto, porque yo estoy bien. Y así mucho tiempo, mucho tiempo, y yo veía como que algo, yo quería avanzar, pero que algo me estaba agarrando para atrás y no podía. Y a la vuelta de una convención, bueno, fui con mi madre, estábamos fuera, y ella entró a la despensa, y yo me quedé fuera. Y en ese momento fue como que noté que alguien me estaba apretando, y el miedo que a mí más me daba era que verdaderamente conociesen cómo era Marta, tanto mis padres, aunque ellas lo veían, o como la gente, que no era tan buena como ella mostraba. Y ahí me acuerdo que dije, Señor, si tú quieres, yo voy. Y fui a donde mi madre y confesé todo. Y ahí sentí como que por primera vez estaba obedeciendo lo que Dios me decía, y ahí empezó, sí, verdaderamente empezó a cambiar mi vida con muchas cosas, pero ahí empezó a cambiar mi manera de hacer. Ya la mínima que había algo en mí que estaba mal, pues iba corriendo y lo confesaba, o no quería que hubiese nada de lo que había antes, ni sucio. Y así, bueno, hasta hoy, con muchas cosas que cambiar, pero confiando en lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer, y ese es un poco mi testimonio. Bueno, pues no hay tiempo, como dice también en la palabra, de poder dar testimonio de todo aquello que Dios ha estado haciendo en todo este tiempo. Y tendremos alguna reunión de estas características, de poder resaltar esto, porque es testimonio, es testificar de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Son nuestros hijos, los hijos, la segunda generación. Os digo nuevamente, cuando empezamos, hace 38 años, bueno, no pensábamos ni con mucho, ¿no?, lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Hoy es el día que podemos ver esta segunda generación, jóvenes, que están entre nosotros. Patín no es uno de ellos, ¿eh?, está ahí. Pero los demás, pues ahí están, son nuestros hijos, que están llevando también el Evangelio, dando testimonio. Marta, dentro de esta improvisación, ahora el testimonio, hoy está trabajando en la residencia de mayores que tenemos ahí en Valdemoro, ayudando también a personas mayores, y es muy bonito. Y yo os quería compartir algo acerca de esto, ¿no?, acerca de los hijos, de los hijos. Cuando, por ejemplo, nos habla en Juan 15, todos conocemos en el Evangelio como en Juan 15, nos dice, habla de la vid verdadera, ¿no?, y los pámpanos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En que llevemos fruto. En esto da gloria a Dios. ¿Y cuál es este fruto? ¿De qué es este fruto? El domingo pasado, sin que se me vaya esto, nos dieron una palabra y en medio de esta palabra yo anotaba un versículo, no era un versículo, bueno, era una historia. Era una historia donde dice que Saúl mandó un ayuno al ejército, nos compartían, y no era el tiempo del ayuno. Saúl mandó un ayuno en un tiempo de guerra para aparentar espiritualidad. Fue un fracaso. Y su hijo Jonathan, dice la historia, que él no había oído este decreto de su padre. Él no había oído esto. Y estando también de batalla, simultáneamente, estando también de batalla, dice que iba por el bosque y había miel en el suelo. Y extendió la vara, tomó miel y se le aclararon los ojos. Retromó fuerza. Esto tiene dos sentidos, el natural y el espiritual. Y el espiritual es importante. No, desde esta mañana no pretendo, no debemos querer ser algo que no somos. No queremos expresar una espiritualidad que no tenemos. Aquí era lo que quería hacer Saúl, expresar una espiritualidad. Vamos a ayunar todos. Vamos a proclamar un tiempo de ayuno y parece que somos espirituales. Cuando Dios no está, y el ayuno para con Dios es de otras características, parecemos muy religiosos, podemos aparentar lo que sea, pero tengo tantas ganas que el Señor nos dé un aire nuevo. Tengo tantas ganas de poder vivir de una forma que el mensaje sea dulce, aunque profundo. Que traiga una claridad de vista, de ojos, de poder decir, hermanos, hermanas, no pretendamos ser lo que no somos, pero vamos a buscar de Dios, así como somos, personas necesitadas, con ganas de agradar a Dios, de llevar fruto. Y cuando hablamos de llevar fruto, yo veo, y me gusta mucho como habla la palabra, hay un salmo que dice que hasta en la vejez, hasta en la vejez tendremos fuerza y daremos fruto, estaremos verdes, dice, así dice el salmo, ¿no? ¿Qué salmo le había apuntado? Pero bueno, os digo, hasta en la vejez, hasta, no es cuestión de años, ¿qué es el fruto que agrada a Dios? ¿Cuál es el fruto que glorifica a Dios? Aquí está la situación cuando, cuando hay que buscar el tener hijos, os he dicho, hay que, estamos hablando espiritualmente, el fruto que glorifica a Dios es ganar almas para el Señor, evangelizar, hablar del Señor, por sembrar la semilla, la semilla que es la palabra de Dios, la tierra somos nosotros, si tu semilla no es sembrada en otra persona, no va a nacer de nuevo, no vamos a tener hijos espirituales, no vamos a agradar a Dios, vamos a ser personas estériles, infructuosas, y el que no lleva fruto, es la persona estéril, y el que no lleva fruto, aquí habla muy claro, la vid y los pámpanos, va a ser como esos muñecos de cera, que van a caer al suelo, el deseo de un cristiano, de un hombre, que ha nacido de nuevo, y ama al Señor, Señor, te amamos, ama al Señor, la relación de amor del esposo, él se presenta con el esposo, como la iglesia que es la esposa, si hay una relación de amor, ¿para qué está creado el matrimonio? Para tener hijos, para tener hijos, y estoy hablando del lado espiritual, hay personas que por su naturaleza, de una forma natural, no podemos tener hijos naturales, bueno, no hablo de ese tipo de situación, estoy hablando de la situación, de tener hijos espirituales, esto es lo que glorifica a Dios, el Señor vino, para darnos una nueva vida, tener una relación de amor, y que el Evangelio sea anunciado, proclamado, y que hayan vidas cambiadas, su mensaje tiene que llegar a nuestra vida, y a quién, a quién tenemos que ir dirigidos, os acordáis también en la palabra, en segunda del libro de Samuel, como rey David, lo primero que hizo, de las primeras cosas que hizo cuando fue rey, miró a quién podría hacer misericordia, sabéis a quién fue, a un tal Bécimo sed, que estaba lisiado, que estaba lisiado, que estaba, pero fuera de estar lisiado, ¿dónde vivía? Vivía en un territorio llamado Lodebar, que significa donde no llega la palabra, donde estaba en una sequedad, en un desierto, allí no llegaba, ahí es donde tenemos que ir nosotros, allí es donde tenemos que llevar la palabra, y como os digo, en esta mañana hubo un texto, que viene en Génesis 30. El Salmo ese que comentaba antes, es el 92, 14, que dice que hasta en la ancianidad llevará fruto, estará vigoroso y verde, a ver de qué fruto está hablando. No hay excusa, no hay excusa, no eres mayor para no tener hijos. El proverbio 11, 30, dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, pero habla del fruto del justo, es un fruto. Tener hijos es el fruto que glorifica al Señor, tenlo claro, si queremos dar gloria a Dios con nuestra vida, tenemos que ganar almas para el Señor, tenemos que tener hijos espirituales, tenemos que sembrar la semilla, tienes que dar testimonio allá donde estés, donde vayas. Mirad, esta semana me tocó ir a, me tocó, tuve que ir a visitar a una mujer viuda, allí en su casa, por una situación X, y cuando estuve con ella hablando, claro, viuda de tiempo, una mujer mayor viviendo sola en un piso, y estoy hablando con ella y claro, te da un poco de pena, de compasión, y la mujer decía, es que Rufino, estoy un poco cansada esto, ya vivir tanto tiempo así. Digo, bueno, pues sabe que esto es pasajero, que hay una vida eterna. Y la mujer se quedó y dice, debe ser así, debe ser así, decía, digo, así es, esta vida es limitada, pasajera, y usted está más cerca de la meta. Y bueno, con esto, bueno, es un ejemplo práctico, es sembrar la semilla, es hablar de la vida eterna, es hablar de la palabra de Dios, es ir a una persona delante tuya, donde estés trabajando en tu trabajo, y decirle con unción, con corazón, Dios te ama, Dios te ama, busca a Dios para tu vida. No tenemos que darle un estudio, no tenemos que decirle, los libros caen la palabra, dale una palabra, echa la semilla, y el sembrador salió a sembrar, y tiró la semilla, y la que cae en buena tierra, la semilla, la simiente, y la tierra, cuando, eso es algo milagroso, solo el Señor lo puede hacer, y ahora lo vamos a ver, solo Él lo puede hacer. Os digo, y esta cuestión es una cuestión de vida, aquí en el, en Génesis 30, veía yo, la importancia de, de este pensamiento, cuando, la familia de, de Jacob, sabemos que Jacob, luego en un futuro es Israel, ¿no? ahí ha entrelazado una historia muy bonita, de la vida de, de Jacob, y cuando tiene por esposa ya, a Raquel, después de haber trabajado, 14 años por ella, después de tener a Lea como, como su mujer, sería, hablar mucho de esta historia, pero dice, viendo Raquel, que no daba hijos, a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero, dame hijos, o si no, no merece la pena, quiero, quiero, quiero ser fructífero, quiero tener una vida, que dé fruto, quiero ver a, pero eso es un milagro, Jacob le responde a ella, y le dice, Jacob se enojó contra Raquel, y le dijo, ¿soy yo acaso Dios, que te impidió, el fruto de tu vientre, soy yo el que puede hacer, algo, no, era el Señor, el que lo puede hacer, es Dios, el que lo puede hacer, esto, y, y me llamaba mucho esta atención, yo quiero, yo es que si estoy, desposado, con mi esposo, con el Señor, hay un algo, en el corazón del hombre, que es, tener hijos, las mujeres, esto lo pueden hacer, entender, no, se casan, tienen un matrimonio, y debe haber algo ahí natural, que tiene que ser muy potente, el tener un hijo, pero estamos hablando del lado espiritual, las personas, cristianos, que con el tiempo, no tienen hijos, preocúpate, preocúpate, llega a este punto, llega a este punto de clamar, y, en la vejez se puede hacer, en la vejez se puede hacer, este, ¿qué sucede? no nos da, ¿qué sucede? cuando pasa el tiempo, y no tienes hijos, buscamos, hacer, ¿cómo diríamos? estratagemas, ¿no? buscamos hacer, en el mundo natural, también, en el mundo natural, se adopta, se alquilan, hay vientres de alquiler, mujeres que se prestan, para poder tener hijos, y luego darlos, hay muchas maneras, o algunas maneras, está el in vitro, está, bueno, hay situaciones, que el hombre busca maneras, para tener hijos, ¿vale? no nos vamos a meter, con esas situaciones, ¿vale? espiritualmente, también, ¿estáis conmigo? también, espiritualmente, cuando no puedes ganar hijos, hay caprichos espirituales, ¿has oído de esto? hay caprichos espirituales, hay el que no puede ganar hijos, vale, pero dice, pero voy a ir a un seminario, yo no tengo nada, en contra de los seminarios, pero, no es el, el propósito, voy a aprender música, voy a aprender a tocar, en un instrumento de música, y son caprichos espirituales, ¿vale? pues ten tus caprichos espirituales, pero hay algo que demanda, eh, mi matrimonio para con el Señor, tener hijos, tener hijos, porque si no, ¿sabes lo que pasa a los cristianos? ven a otros, que tienen hijos, espirituales, y hay envidias, mira este, cómo crece, cómo van, y nosotros, y te meten, aquí había envidias, en cada caso, de la Biblia, y vemos los tres casos, por excelencia, Abraham, Isaac, y Jacob, las tres mujeres, de estos tres, ¿por qué eran las tres estériles? Las tres, ninguna de ellas, eh, Sarai, Rebeca, y Raquel, no podían tener hijos, ¿qué cosa? Dios se equivocó, en darle, estas esposas, a estos hombres, que dijo, yo soy el Dios, de Abraham, de Isaac, y de Jacob, al primero ya, le hizo una promesa, de que en su simiente, iban a ser benditas, todas las naciones de la tierra, y le da Sarai, de mujer, y es estéril, ¿quién se equivocó aquí? ¿Qué sucedió? Y en esta artimaña, que lo podéis leer la historia, la conocemos todos, él, ¿qué hace? Coge a una esclava, a una que vivía con él, a Gar, le dice la mujer, mira, nosotros ya somos 80 años, 80 y tantos, no podemos, igual Dios nos está diciendo, que hagamos, y empezamos nosotros, a manipular la situación, que se nos da bien, en vez de esperar en el Señor, en vez de confiar en el Señor, y ir, al clamor, que te tiene que llevar esta situación, cogieron a Gar, sabemos todos, y eso era una costumbre normal en ellos, todos los sirvientes, en aquel entonces, y los que vivían cerca de ellos, eran como de la familia, y no había adopción, pero sí había esto, cogían y decía, va a tener él un hijo, y va a ser como el mío, va a ser el hijo, sabemos el hijo que fue, ¿no? El de Agar fue Ismael, tuvo que esperar como 14 años, y tener 100 años, habrán, 100 años, habrán, para tener a Isaac, al hijo de la promesa, esa historia es muy fuerte, al final tuvo que echar fuera a la esclava, y a Ismael, Dios les bendijo, Dios les, aun en nuestros fallos, Dios es bueno siempre, misericordioso siempre, y profundo, siempre, hay una profundidad ahí, les tuvo que echar, hasta el día de hoy ese error, nos persigue, los errores, también, cuentan, hasta el día de hoy, el mundo judío árabe, sabemos, ¿no? Ahí está reflejado, en Isaac e Ismael, el hijo de la promesa, el hijo de la esclava, y hasta el día de hoy, hay conflictos políticos, sociales, y en cualquiera de estos tres casos, les puedes desarrollar, y es lo mismo, y a mí me llamaba mucho la atención, digo, ¿por qué de una mujer, de estas características, estéril? Porque no es, por lo que nosotros, podamos llegar a hacer, es por lo que Dios hace, a través de nosotros, esto es importante, es lo que Dios hace, a través de mi vida, lo que puede concebir una vida, yo no puedo, por mí mismo, ganar almas, Raquel, de la que estamos hablando, esta mujer, era bella, era hermosa, tenía cualidades, era, pero, era estéril, no podía tener hijos, o sea, y esto refleja, que muchas veces, nuestras buenas acciones, nuestra seducción, nuestros programas, nuestras formas de querer, llevar a la gente adelante, como en este Dios, no, no va a haber fruto, no va a haber fruto, no va a haber almas ganadas, yo quiero saber, oye, tú puedes, decir, el primer hijo que has tenido, en, en Romanos, creo que es 16, habla, Pablo de un hombre, tiene un nombre raro, ¿cómo se llama? El 16, 5, bueno, es su primer fruto, en Acaya dice, le recuerda de esta forma, en Romanos 16, creo que es, 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 ¿es ahí? Epeneto, Epeneto, primer fruto, y la edad de Acaya, para nuestro Señor Jesucristo, le toma como fruto, el primer convertido con él, en esa región, Epeneto, amado mío, que es, el primer fruto, en Acaya para Cristo, el primer fruto, de esa ciudad, ganado por Pablo, hijo, fruto, el fruto es este, fue este hombre, recordamos, en tu testimonio, a la persona aquella, que le hablaste, que le dijiste algo, y luego dijo, mira, aquello fue de Dios, aquella semilla, entró en mi vida, y cambió mi corazón, hablamos, a veces, Marta hablaba, a veces, esperamos las convenciones, la palabra, estamos deseosos, eso es un clamor, también, de que Dios, toque las vidas, en concreto, esta mujer, Raquel, que no daba hijos, a Jacob, esto es interesante, también, ella quería, glorificar al marido, ella quería, tener hijos, no para su bienestar, sino para ello, recordáis también, es un caso parecido, el de Ana, la madre de Samuel, era también, estéril, tenía también, el esposo, había hecho, había hecho, hay un convenio con Penina, con la esclava, para tener hijos, y sabéis lo que pasaba, fíjate que caso, también, es que he estado, investigando, sobre estas, situaciones familiares, que llevo, a lo espiritual, resulta, que Ana, tenía el favor, de su marido, la quería, la daba una parte especial, a ella, la amaba, de una forma especial, pero era, estéril, no podía tener hijos, y sin embargo, Penina, la esclava, sí, y esta otra, que tenía hijos, ¿sabéis lo que pasa? venía a, a restregárselo un poco, ¿no? Sabemos la expresión, a decir, mira, a jactarse delante de la otra, y la otra estaba en amargura, y no podía, y la amaba, hasta, que se puso delante de Dios, a suplicar, dame un hijo, para ti, señor, yo te le entrego, fíjate que cosa, yo te, no es mío, yo te le entrego, ahí sale Samuel, ahí sale Samuel, de Abraham, sale, Isaac, de aquí, de Raquel, y Jacob, sabemos, el hijo es José, hay que ver, el fruto, cuando es de Dios, y cuando no es de Dios, hay que ver, los hijos que son de Dios, y los que no son de Dios, hay que saber, los que son nacidos de nuevo, y los que no son nacidos de nuevo, los que aparentan ser, el trigo y la cezaña, crecerá conjuntamente, y dice que se acordó, Dios de Raquel, 30, 22, se acordó, Dios de Raquel, y la oyó, y le concedió hijos, en el clamor este, señor, dame hijos, o muero, si no, no merece, la pena, que bueno, que clamor, que ganas, tenía esta mujer, de bendecir al señor, a veces parece, o creemos, que el fruto, es, que en Gálatas lo pone, gozo, paz, paciencia, el fruto, de un cristiano, vale, eso es el síntoma, que has nacido de nuevo, pero el fruto, que glorifica al señor, son los hijos, son los hijos, tener hijos, para eso, hemos nacido de nuevo, claro que, que esto trae, trae algo, una evidencia, no, nos habla también, en la Biblia, que el señor vino a dar su vida, no, en rescate de, de muchos, en rescate, él vino a dar su vida, el ganar almas, tiene un, un cierto sacrificio, es sacrificado, el ganar almas, es, hablamos a veces, de la entrega, de la disposición, del tiempo, cuando hay una pasión, no te importa, no te importa, no puede ser, de otra manera, luego, cuando ves, como le pasó a nuestro señor Jesucristo, que es el ejemplo, dice, cuando ve el fruto, de su, aflicción, cuando ve el fruto, de su aflicción, se alegra, no hay nada, al nivel, me imagino, natural, como concebir una mujer, un hijo, y tenerle en brazos, y decir, ha merecido la pena, todo el dolor, o, bueno, hay algunos que le ven, y, igual, piensan de otra manera, pero, bueno, luego suelen, suelen mejorar, ¿no?, suelen mejorar, yo recuerdo, cuando tuve, mi primera hija, Alba, fue el primero que la vi, y nada más verla, me quedé, porque, claro, la habían sacado con forces, y la habían cogido a la pobre de la cabeza, la cabeza, apepinada, los ojos, y dije, señor, ¿por qué me castigas?, porque, yo no sé, ¿por cuál de mis pecados es esto? fijaros cómo es que la enfermera, cuando la sacó, la mano, me dijo, hombre, que, que, que esto se quita, y dije, no, si me la voy a quedar, pero, pero, pero guapa no es, guapa, guapa no era, no, no estaba bien, pero era, pero bueno, la ves y dices, esto, esto es mi hija, ¿no?, esto es un milagro, es milagroso, a nivel natural, a nivel espiritual, es un gozo, es un gozo, y el señor lo dice, ¿eh?, cuando vio el fruto de su aflicción, delante de él dijo, mereció la pena, qué bueno, ¿eh?, que tu entrega, que tu sacrificio, que tu estrechez, que lo que tengamos que pasar, tenga un propósito, ganar almas, y cuando son ganadas, y ves que la gente afecta al señor, merece la pena, cada vez que hay, almas, personas, como hoy, que levantan sus manos, y dan gloria a Dios, y tal, y teñen más hermanos, y dices, merece la pena, hay algo espiritual, que, 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 que es una satisfacción, es más, son de esas cosas, que pone en la Biblia, que dice que, que cuando alguien se convierta, señor, delante, de los ángeles, hay, un gozo, hay fiesta, hay un gran gozo, delante, en la presencia, de los propios ángeles, como diciendo, que, que, esto es un milagro de la vida, y a esto estamos siendo llamados, por eso a veces, nos tiene que, nos tiene que, pues como pasaba, sabes que en el antiguo, tiempo en el que estamos hablando, ser estéril, era un agravio, era casi vergonzoso, la esterilidad, el no tener fruto, era vergonzoso, era un agravio, era, algo que estaba mal visto, hoy en día, no hablamos, de lo natural, hablamos de lo espiritual, parece que hay tiempo, para todo, parece que nos tenemos, que preocupar, de lo nuestro, de nuestras cosas, Efraín, que es el fructífero, le dice la palabra, tu raíz se ha secado, cuando la raíz, está seca, no podemos tener hijos, cuando se seca la raíz, no podemos tener hijos, es un tema profundo, por eso cuando habla la Biblia, en el Salmo, y dice, bienaventurado, el que es plantado, junto a aguas, el Salmo 1, es, el que viene aquí, dice que, que dará fruto, porque sus raíces, la profundidad de su vida, está en el Señor, está cogiendo, vida, la raíz seca, en la sequedad, no puede haber hijos, por eso fue Saúl, Saúl, perdón, David, a buscar, al hijo de Jonathan, por amor a Jonathan, hizo esto, fue, se acordó, por amor, el amor es el que mueve, y fue al desierto, a buscarle, tuvo que haber un clamor, como hemos visto aquí, y Dios oyó, un deseo, un deseo, no sé, qué deseo, tenemos, cuál es el deseo, dice, palabra fiel y digna, de ser recibido, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, para salvar, a los pecadores, vino al mundo, con un propósito, el propósito, una vida, con propósito, hay un libro, por ahí bueno, muy antiguo, que dice esto, una vida, con propósito, el propósito, de la vida del cristiano, es transmitirlo, la iglesia se establece, de esta manera, en Hechos 1, empieza a hablar, y cuando viene, el Espíritu Santo, sobre ellos, cuando está la obra, del Espíritu Santo, sobre nosotros, sales con denuedo, con ganas, con valentía, y desaparece, la vergüenza, el oprobio, como hemos vivido antes, el Espíritu Santo, te limpia de esa forma, para que puedas engendrar, hijos espirituales, si no, no lo podemos hacer, es una obra espiritual, es una obra, que en la naturaleza, no lo podemos hacer, ni por buenas obras, ni por que seamos muy simpáticos, es algo espiritual, y es de un clamor, dame hijos, o muero, dame esta situación, Señor, con los que vivimos, en la asociación, en reto, y dices, vienen menos, menos, menos chicos, o menos jóvenes, o queremos que vengan, personas, y el motivo, tiene que ser, que a veces nos desviamos, un poco, tiene que ser este, que conozcan al Señor, que por mi testimonio, por mi vida, por la del otro, por la del hermano, que conozcan al Señor, ese es el propósito, por eso, tenemos una vida, rica, porque viene gente necesitada, y les ves, y eso es una satisfacción, decir, merece la pena estar, hay gente que llevamos muchos años, y a veces te cuestionas, y puedes decir, estaré haciéndolo bien, merece la pena, ahora vamos a cumplir 38 años, ha merecido la pena, merece la pena, vivir en una vida, pues un tanto especial, la comunidad tiene esto, tú que piensas, ha merecido la pena, empezamos hace, va a ser 38 años, miles, cientos de miles, de personas, cientos, exagerados hoy, han conocido al Señor, para mí, vamos, no es que haya merecido la pena, es que es un milagro, estamos en 30 países, 30 países, hoy, haciendo reuniones, como esta, en cientos de sitios, gente nueva, entrando a las reuniones, y conociendo, entre nosotros, el amor de Dios, merece la pena, merece la pena, dice, en romanos, Pablo, menciona un texto, del antiguo testamento, en el romanos, 10, 15, dice, cuán hermosos son los pies, que anuncian, la paz, que anuncian, las buenas nuevas, qué hermosos son los pies, no dice la cara, gracias a Dios, los pies, de los que anunciamos, las buenas de paz, las buenas nuevas, del Señor, Señor, nos advierte esto, dice, venid en pos, de mí, Lucas 5, 11, y os haré, pescadores, de hombres, vais a ganar almas, os estoy diciendo, y aquí, el secreto está, en os haré, Él es el que te hace, nadie, te puede instruir, tanto, para ganar almas, no hay una metodología, es Él, es el Espíritu Santo, el que te instruye, el que te da la capacidad, hay personas con poca capacidad, de hablar, con poca capacidad, de tener, de ser muy, como diríamos, muy expresivo, o, elocuente, entendemos, pero que llegan a los corazones, que llegan, no hay nada como una vida, ungida, que tengas el Espíritu Santo, puede ser, hasta no saber leer, ser analfabeto, y ganar almas, para el Señor, Dios usa, lo vil, lo menospreciado, lo que no era, ¿damos testimonio de eso, o no? ¿Eh? ¿Damos testimonio de eso? ¿Eh? hay gente, yo conozco a persona, mi madre, es analfabeta, no sabe leer, ni escribir, y, y uno de los proverbios, ayer le compartí, a un par de muchachos, que estamos allí, trabajando en, en la residencia, y como yo, bueno, pues, soy el director de la residencia, pues, venían a ayudarme de todo, y les dije, tuve que parar y decir, mira, mi madre, ¿verdad?, me enseñó un proverbio, mi padre, un proverbio, y que me decía, hombre pobre, no necesita criado, hombre, yo sé hacer las cosas, vamos a hacer las cosas, ¿entendéis esto? Hombre pobre, no necesita criado, qué proverbio más, más bueno, ¿no?, de, de mi madre, os digo, ella es analfabeta, ella lee, oye, perdón, oye el Nuevo Testamento, ora, una mujer es especial, por eso que no es el carisma, eso quería decir, no es por carisma, hay gente con mucho carisma, pero que se acaba ahí, que se acaba ahí, por eso digo, me tocó mucho, cuando leí luego la historia que nos compartió Antonio el otro día, cuando Saúl decretó este ayuno, y el ejército se paralizó, fracasaron, y quería ser espiritual en medio de, que no pertenecía, sin embargo, al lado, su hijo, que no había oído esto, que iba con sus, eh, guerreros, que estaban en la guerra también contra los filisteos, vio milagrosamente que Dios les había traído miel, extendió, tomó, se les abrieron los ojos, hubo claridad, eh, qué bueno que, que haya esto en nuestra vida, que haya claridad, que no seamos religiosos, esta es la diferencia, lo ponía aquí, la valentía, la determinación, el de nuevo, las misiones, son abiertas, cuando hay este celo, estas ganas de, de buscar, de buscar a Dios, hay una palabra bonita, el deseo, cuando hay deseo de llevar a las personas a Cristo, y te ves impedido, te ves a veces que dices, y cómo lo voy a hacer, y, y, y cómo, qué manera, o qué, es id, aquí te da una orden, tú ve, y cuando vayas en el camino vas a aprender, en Isaías 41 hay una palabra muy bonita, que les dice, que la podemos atribuir, he aquí, yo te he puesto por trillo, dice trillo nuevo, en el 15, 41, 15, lleno de dientes, trillarás montes, y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú, te regocijarás en Jehová, te glorificarás, en el santo de Israel, los afligidos y menesterosos, buscan las aguas, y no las hay, seca está de sed, su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé, en las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto, estanques de aguas, y manantales de aguas, en la tierra seca, daré en el desierto, cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad, cipreses, pinos, y bojes juntamente, para que vean, y conozcan, y adviertan, y entiendan todos, que la mano de Jehová, hace esto, y que el santo de Israel, lo creó, él es el que nos va a dar, la capacidad, y cuando veamos eso, yo cuando veía esto, que vamos a hacer trillos, llenos de dientes, para trillar la tierra, para allá donde vayamos, vamos a hacer una obra especial, y preparar la tierra, para que, luego la semilla, fructifique, y, se nos va un poco el tiempo, hablando de estas mujeres, estériles en la Biblia, me llamaba mucho la atención, cada una de ellas, hemos hablado, de Abraham, y como tuvo a Isaac, con Sarai, hemos visto a Abraham, y fue probado, esto es importante, dice que fue bendecido, en su vejez, fue bendecido, tuvo a Isaac, con 100 años, él vio la promesa de Dios, pero, hay otra cosa, en Hebreos 11, dice que también Abraham, fue probado, a mí esto me habla, me trae una perspectiva interesante, para decir, Señor, llevo tantos años, quiero envejecer en el Señor, y, y parece que ya cuando lleva mucho tiempo, como que las pruebas no vienen a tu vida, siempre van a venir pruebas, pero siempre, voy a ser bendecido, dice que las pruebas, fíjate, la prueba, que era casi incomprensible, como Abraham esperó tantos años, como lo hizo mal, con Agar, como Dios lo bendijo, es el padre de la fe, eso es un secreto, un hombre que lo hizo mal, no lo hizo bien con Agar, que el Señor, ahí se lo recrimina, que luego tiene a Isaac, que es el hijo de la promesa, y que en medio de esa promesa, Dios le prueba, y le dice, sacrificale, es una prueba, otra vez, como que no hay entendimiento, que conciba eso, no hay un entender carnal, que conciba esto, si Dios me lo ha dado, me lo ha bendecido, como lo voy yo a entregar, y dice que fue probado en su vejez, y él tuvo la revelación, es decir, le sacrifico, y el Señor me lo va a devolver, tuvo una revelación, tuvo ahí un acto de fe, pero nos van a acompañar, las bendiciones y las pruebas, que lo sepas, las bendiciones, te van a acompañar y las pruebas, y conforme vas pasando las pruebas, vas saboreando mejor las bendiciones, vas conociendo el carácter de Dios, vas conociendo que Dios, prueba nuestro corazón, le hace más, más fuerte, más domable, más conocido de parte de Dios, es muy bonito, cuando podemos ver el desarrollo de la vida de un cristiano, que por supuesto, es ejemplo para muchos de nosotros, Rebeca, esposa de Isaac, dio a Esaúb y Jacob, dos hijos, también, que tienen una historia importante, ya hemos visto, que Raquel, tiene aquí su descendencia, también, y podríamos hablar de muchos de estos casos, que serían buenos que estudiaseis, porque tienen unas connotaciones importantes, espirituales, imagínate que, que la esposa de Manoa, tiene, es estéril, y luego su hijo es Sansón, un juez fuerte, de verdad, Sansón, el mítico Sansón, es nacido de una mujer estéril, hemos hablado de Ana, la esposa de Alcana, cuando tiene a Samuel, y aquí había este caso, que no le he comentado mucho, pero sí es importante también, como la, Penina, que era la, la esclava, que le había dado a otros hijos, se lo, se lo hace, la hace sentir mal a esta mujer, con esto digo, que muchas veces, estas aflicciones que nos vienen, esto que representa Penina, esta que viene a burlarse, mira lo que yo tengo, como Dios me lo ha dado, y tú estás aquí, esperando, y esperando, eso, a veces eso mismo, nos hace clamar a Dios, a veces eso, que nos saca de nuestra comodidad, nos hace buscar de Dios, clamar de Dios, que veamos de todas las posibilidades, que vengan a nuestra vida, la que nos lleven, me explico, a buscar de Dios, las pruebas, las acusaciones, las situaciones raras, que nos lleven a buscar a Dios, serán transformadas, seguramente, en madurez, eh, yo quiero bendecir, al Señor, con, con hijos, no, y podríamos hablar, de Elizabeth, la esposa de Zacarías, que su hijo fue, Juan Bautista, estéril, tiene una, una connotación especial, esto, ¿no? Y, nosotros, nosotros, eh, que éramos, estériles, la Biblia hace, hay una analogía, en Gálatas, con, con Pablo, ¿no? Nosotros, que no éramos, nosotros, estériles, que no podíamos, eh, si clamamos a Dios, si buscamos a Dios, de corazón, si hay este deseo, en nuestra vida, Dios no va a dar hijos, especiales, Dios no va a dar hijos, especiales, va a ser, un, un gusto, el poder, ver estas generaciones, espirituales, en nuestra vida, si no los tienes, no es tarde, si tú no has concebido, todavía, si tú no has ganado, almas para el Señor, que sepas que no es tarde, todo aquel, que ha nacido de Dios, todo aquel, que tiene el Espíritu Santo, tiene esta capacidad, de hacerlo, eh, no te, eh, no te quedes atrasado, en esto, no te hagas duro, en esto, porque otros sí, y tú no, a veces pasa esto, a veces es nuestra propia, eh, batalla, esto sí, y yo no, este sí, céntrate en ti, tú quieres, clama a Dios, Señor, dame un hijo, o muero, quiero sentir, lo que es, tener un hijo espiritual, quiero sentir, lo que es ver a, a alguien que le ha hablado, del amor de Dios, y que, su vida ha cambiado, que talaba, y que, y que crece, y que va adelante, es un gozo, es una satisfacción, hay ahí algo espiritual, que es lo bonito, que, glorifica al Señor, o sea, que cuando leáis la palabra, el fruto, eh, el fruto, tiene que ver con esto, que glorifica a Dios, si no estamos, juntamente con él, nada podemos hacer, y si estamos con él, juntamente, llevaremos, fruto, y ese fruto, va a, permanecer, estos son los verdaderos, hijos de Dios, los que permanecen, si alguno veis, a personas, que no, ganan almas, que no dan buen testimonio, que, que su vida, no es, luz, no es sal, pues, igual no nos tenemos, que cuestionar, a ver si hemos nacido de nuevo, a ver, hay que cuestionar, eso es lo, lo principal, eh, saber que hemos nacido de nuevo, nos han dado testimonio, Marta, decía, yo estuve así mucho tiempo, yo creía que sí, yo aparentaba que sí, pero no, ella sabía que no, entonces, en el día, que aceptó al Señor, lo supo, se sabe, eh, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, tu corazón, lo sabes, y empiezas a tener una relación con Dios, de amor, puede tardar años hasta que tengas un hijo, pues sí, se puede tardar un año, puedes tardar un tiempo, hasta la vejez, por eso no hay excusa, hasta en la vejez, se puede tener, no busquemos artimañas, para aparentar que tenemos hijos, hoy en día es más fácil, eh, y no quería hablar de esto, usurpar hijos de otros, que tener tus propios hijos, hoy es más fácil, eh, X, y no, no es, para con Dios, no es así, para con Dios, tenemos que tener, hijos que glorifiquen, a Dios, amén, amén, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, por estos tiempos, que también es cierto, que hay tiempos convulsos, hay veces que los cristianos, mirad esto, para acabar, hay veces que los cristianos, y es difícil no ser así, querer meterte en política, o querer poder decir, pues las actuaciones sociales, de corrupción, de, de la, las nuevas leyes de género, las nuevas leyes conforman las familias, las nuevas leyes, hay, hay tantas, hoy en día, que a veces, quieres hacerte un planteamiento, ¿sabes cuál es el mejor planteamiento? Orar para que haya cristianos, cuando está Cristo en tu vida, la palabra de Dios, que habla de todo esto, que habla de todo esto, de la ley de género, ya está hablando la palabra, del, del rol de la familia, habla la palabra, de cómo educar a los hijos, habla la palabra, de cómo, habla la palabra de ello, si somos cristianos, no vamos a tener estos problemas, vamos a saber lo que pensamos, quiénes somos, y si hubiera más cristianos, la sociedad, no tendría, estas convulsiones que hay, estas, eh, crispaciones, que se ven a diario, en nuestros políticos, y en otros, si fueran cristianos, si conociesen a Dios, ¿sería todo diferente o no? Sería diferente, sería muy diferente, eh, no sería, tampoco laxo, como es ahora, eh, no sería una sociedad líquida, como dicen ahora, eh, no, sería una sociedad, y unos hombres, conforme, a la palabra de Dios, por eso tenemos que orar, en esa dirección, eh, por eso cuando la Biblia nos dice, que oremos por los gobernantes, que oremos por quien nos dirige, hay que orar, con esta, premisa, que se arrepientan, que se arrepientan, y conozcan a Dios, que caigan de su estado, eh, y conozcan al Señor, y todo nos iría mejor a todos, eh, que Dios os bendiga, Señor y Dios, gracias por tu amor, Dios mío, Señor, Señor, gracias que en medio de, de nuestra incapacidad, tú nos has hecho capaces, nos has capacitado, Dios mío, Señor, gracias por esta semilla del amor, que está en nuestra vida, Dios mío, que es tu palabra, tu mensaje, Dios mío, tu vida en nosotros, enséñanos, Dios mío, a compartirla, Dios, enséñanos a transmitirla, danos, hijos, Dios mío, Señor, Señor, que haya fruto, y que el fruto permanezca, Dios mío, Señor, queremos que, si eso es lo que a ti te glorifica, llevarlo adelante, Dios mío, Señor, gracias por las personas, que hoy están, trabajando en la obra, Dios mío, que están, sacrificando, Dios mío, Dios mío, su tiempo, Dios mío, Señor, sus vidas, para glorificarte, también te pido por aquellos que están en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, que lleven la semilla de verdad, Dios mío, Señor, que puedan sembrar esta palabra, Dios mío, Señor, y que tú la bendigas, te lo pido en el nombre de tu hijo amado, amén, amén, Dios mío, Dios mío, Señor, Señor, toma mi vida nueva, no dejes que la espera, siga haciéndose en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa donde sea, tú llévame a servir. Llévame a donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde el mundo se condena simplemente por no saber de ti? Señor, mi corazón sincero, para gritar sin miedo, es gozo que es tu amor. Y de ti, que en ti hay vida nueva, envíame a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame a donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde el mundo se condena simplemente por no saber de ti? ¿Dónde el mundo se condena simplemente por no saber de ti? ¿Dónde la esperanza? ¿Dónde el mundo se condena simplemente por no saber de ti? Por no saber de ti. Anunciando salvación hasta lo último de la tierra. Radio Luz a las Naciones. Suscríbete.